¡Zumbare de corazón de manantíos! Cada niña te ves más bonita De esas guerras de los hombres mujer Así dice que una hebra es en pájanas en aguas Y no quiere andar pidiendo pa' comer Pero el mundo pertenece a las valientes Las que corren como el río hacia su felicidad De no coser y cantar Por dañar y alabantar No confundas mi ternura Con debilidad que no sabes que soy hembra No hay tormento que me tire Porque tengo corazón de manantíos Por mis hijos reclamo mi vida De esos sueños que de niña soné El pasado me hizo fuerte Y el futuro no me manda Con el dolor por los cuerpos bailaré Porque el mundo pertenece a las valientes Las que corren como el río hacia su felicidad No coser y cantar No coser y cantar Por dañar y alabantar No confundas mi ternura Con debilidad que no sabes que soy hembra No hay tormento que me tire Porque tengo corazón de manantial Porque tengo corazón de manantial ¡Ay! Que no sabes que soy hembra No hay tormento que nos tire Porque tengo corazón de manantial ¡Aca! 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 Ay! Este corazón de manantial Corazón de manantial Que se lleva por la vida así Corazón de manantial Que no me deja caer jamás Corazón de manantial Corazón de mana ya, corazón de mana ya, corazón de mana ya. Corazón de mana ya, corazón de mana ya, corazón de mana ya. 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 ¡Gracias!